Ahora es cuando digo pues que lástima no tener una pc buena que aguante lo que es battlefield ya que bueno ya como saben yo juego en consola sin embargo chicos pues bueno prácticamente los códigos nos estarán llegando a la mayoría no sé si es que yo sea el afortunado en tener un código de esos que saben dar pues pero sin embargo chicos si es que a ustedes les llega realmente pues serían unos afortunados ya que pues podrán experimentar lo que es jugar ya battlefield 5 esta pre alfa si bien es cierto no es el juego ya al 100% pero pues algo es algo no así que jugar durante un tiempo limitado lo que es battlefield 5 pues realmente digamos que para aquellas personas que les llegó el código serían unos afortunados de esta manera chicos pues prácticamente los servidores que estarían habilitados son únicamente servidores de norteamérica y servidores de europa las regiones prácticamente aquí en esta imagen que les pongo de fondo es donde estará habilitado si por ejemplo nos llegan los códigos ya sea para ecuador colombia perú todo sudamérica o lógicamente esto no no va a funcionar porque los servidores únicamente estarán habilitados para servidores norteamericanos y europeos de ahí en más para aquel que quiera jugar en servidores de brasil pues no no estará habilitado si es que pues tú eres el afortunado y bueno chicos esto netamente pues estará en pc los de consola lastimosamente los que jugamos en consola así como es mi caso pues no tendremos ese acceso a no ser que vayamos a alquilar una pc por ahí en un cyber y que te dejen pues prácticamente jugar no pero sin embargo ojalá si es que me llega el código en buena hora y voy a voy a ver qué hago no voy a ver cómo me las arreglo y si alguno de ustedes les llega el código pues sería excelente y si es que quieren compartirlo pues adelante yo estoy totalmente abierto a las solicitudes pero bueno chicos así es como está el tema del alfa cerrada el día de mañana pues prácticamente estaremos ya mirando bastantes streams bastante contenido porque aparentemente aquí no hay ningún embargo por el tema del contenido de battlefield 5 así que vamos a estar mirando el día de mañana mucho pero mucho contenido acerca del próximo battlefield así que vamos a ver lógicamente dicen que esto no se parece en nada ya que han cambiado algunas cosas estará habilitado un nuevo mapa aparentemente estará habilitado un nuevo mapa también estaría disponible lo que son nuevas armas y bueno varios aspectos que hay que tener en cuenta de fondo también como pueden estar observando pues están los requisitos que se necesita para correr este battlefield 1 ya que según dicen no soy muy experto en esto de las pc pero según dicen que es algo parecido a lo que hay en battlefield 1 que no habrá ningún problema así que chicos pues ya lo saben hoy está la precarga hoy en el transcurso del día pues estarán enviando lo que son estos códigos y desde el día de mañana ya estará disponible y veremos montón de directos montón de streams por twitch por youtube de battlefield 5 más que todo toda la comunidad que les gusta la saga de battlefield y bueno los que jugamos en consola tendremos que aguantarnos un poco más hasta ver qué más noticias nos entregan más adelante y bueno chicos sin más ni más espero que les haya gustado pues ya saben afortunados aquellos que les llega el código y empiecen a jugarlo y bueno ya estaremos dando información desde el día de mañana nos vemos en la próxima chicos chau chau